La CBC como entidad encargada de la preservación del medio ambiente, efectúa una capacitación a la población de San Marcos y Zabaleta, con el fin de que esta comunidad tenga un mayor conocimiento de cómo actuar frente a cualquier suceso de hechos naturales que ocurra. Bueno, lo primordial era que tuvieran un conocimiento de su territorio, de unos puntos críticos en los cuales se generan los deslizamientos, cuando se dan las inundaciones, poder establecer y construir en base a la cadena de llamado, para que ellos siguieran ese conocimiento pleno del qué hacer frente a eso, frente al actuar. Obviamente sabemos muy bien que esos factores de riesgo necesitan que el proceso de llamado sea rápido, entonces por eso se le dan a ellos las herramientas necesarias para poder ellos susanar mientras llegan las autoridades competentes frente a una situación como esta. El ingeniero Rommel Otálvaro, que fue el encargado de destruir estos conocimientos, quedó muy satisfecho con la importancia que les generaron, la participación que hubo de parte de ellos y obviamente al igual ellos quedaron muy contentos y satisfechos de la información que recibieron y poderla replicar de manera fácil al resto de la comunidad. Debido a las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos meses, se podrían llegar a presentar situaciones que afecten al medio ambiente. Es por esto que la CBC trabaja para que cada una de estas comunidades puedan prevenir cualquier siniestro. Sí, claro, es por eso que estamos haciendo todo este proceso. Luego estaremos en otros sectores de la misma cuenca Chica ya llevando esta información para que toda la comunidad esté presta a cualquier situación que pueda traer en esos momentos la situación climática que se está viviendo aquí en Buenaventura. Siendo Buenaventura y San Marcos dos territorios de zonas rurales, es de gran importancia que se impartan estas charlas para así evitar todo tipo de siniestro.